Lo raro que puede ser un jardín de niños Serán felices y ahora están todos perdidos No hay sospechosos, algo extraño ha sucedido Debo adentrarme y encontrar a mi hijo Bambangar en diversión y educación Una escuela del primer nivel Hay mascotas que enseñan los valores de hoy Bambangar es su guía y líder Pero adentro hay mucha seguridad Mucha como para un jardín de niños Y hay lugares que se siente la maldad Siento que algo me está persiguiendo Corro con fuerza a encontrar unos huevos Que pide Opila y me da una tarjeta Presiono botones con el ron que llevo Consigo unas cartas en todas las mesas Firmadas por niños que piensan que es juego Pero se dan cuenta que algo está pasando Debo atresurarme y aguantar el miedo Del pájaro Opila que me está observando Parece que todo esto es un acertijo Solo pienso en el pobre de mi hijo Pero seguir adelante yo elijo He conseguido una sala donde no puedo pasar Porque en el medio hay un gran abismo oscuro Pero he conseguido un sensor que activa un claro mecanismo Que en el techo baja un sofá Con el fuego yo cruzar al otro lado Pero noto que viene Opila Muy molesto Porque no aceptan humanos Y corre encima del abismo Lo ve hasta abajo y corre con fuerza Ahí viene Opila que no le interesa Que ayude a los niños Eso le estresa Porque a Bamban otra cosa interesa Conseguí llegar al otro lado Y activé un sensor que Opila turbó En fin el problema yo había superado Pero ya sabía no había terminado Cada vez esto me parece más irreal Porque unas mascotas me quieren matar Lo que sé es que me debo apresurar Porque a los niños pueden dañar En este jardín de niños hay misterios Pero se me acaba el tiempo Debo librar a mi hijo del cautiverio Con sensores se hundió el suelo Otro abismo esto no puede ser en serio Aunque un elevador ya salió Te uní fuerzas para seguir adelante Este hombre allí se subió Me subí al ascensor y todo oscureció Parecía escuchar un muy grueso ruido Venía de abajo y de pronto yo Sentí una presencia en el elevador Se sacudió y apareció De verde color Era yumoyoch Era tan pesado que el elevador Se tambaleó y al abismo cayó Ahora no sé qué será de mi destino Pero sé que queda camino